Buenos días, estoy aquí con Jordi Grané, filósofo. Él es autor de un libro, Los patitos feos y los cisnes negros. Es un libro que tengo pendiente de leerme. Ahí hablas de resiliencia. ¿De qué más hablas en ese libro que sea interesante para la población en general? En primer lugar, me gustaría precisar, porque es siempre bueno ser agradecido, que soy coautor del libro con la doctora Ana Forés. Importante decirlo. Sí que hablamos de neurociencia y resiliencia, que son los dos conceptos. Nosotros hicimos una cosa, nos planteamos un reto, que es juntar dos conceptos, pero si tú miras muchos libros donde se juntan dos conceptos, lo que normalmente se hace es en la primera parte hablas del primer concepto y en la segunda parte hablas del segundo concepto. Pero no los mezclas, no ves la interacción entre estos dos conceptos. Eso lo sabíamos. Nosotros quisimos juntar neurociencia y resiliencia, pero no dar una primera parte y una segunda parte descontextualizadas, sino juntarlas y ver qué aparece. Eso es lo que hicimos, cogiendo dos autores de referencia muy distintos que no se conocen, que es Boris Zirunnik, que nos habla de los patitos feos, y el filósofo Nassim Tareb, que es un autor ahora idolatrado de referencia, que es el escritor de los cisnes negros. La idea es cómo podemos hablar de resiliencia en la etapa actual de los cisnes negros, que es un mundo de incertidumbre. Un cisne negro es un acontecimiento sorpresa y que no está previsto. En este mundo actual, cómo podemos seguir hablando de resiliencia. Ese es el juego que hicimos. Y de eso sale una aproximación, muchas definiciones. En Valencia lo presentamos y, si no recuerdo mal, nos dijeron que me hemos puesto 60-70 definiciones de resiliencia. Definiciones heterodoxas, no clásicas, distintas, atrevidas. Los conceptos tienen que servir para mejorar la vida, para cambiar el mundo, como vosotros decidís en vuestro congreso. Y para cambiar el mundo, el concepto este nuevo de resiliencia va a servir o no. Si no sirve, abandona el constructo. Lo que entendemos por resiliencia, ¿qué sería? Nosotros huimos o trascendemos o vamos más allá, somos más vanguardistas del concepto clásico ortodoxo de resiliencia. La resiliencia normalmente, y nosotros también la hemos utilizado, es una capacidad para afrontar una adversidad y salir fortalecido. Con distintas palabras, esa es la definición clásica. Nosotros hicimos un experimento, una reflexión, un juego intelectual, de decir, si le quedásemos la parte deficitaria, la parte de adversidad, ¿quedaría en el constructo, en el concepto, algo que sirviera para la vida cotidiana, vivir es sobrevivir? Y encontramos que sí, que es la resiliencia generativa. La resiliencia generativa, con pocas palabras, es el arte de saber generar alternativas para afrontar estos círculos negros, esta incertidumbre permanente. Ese es el juego. ¿Y la resiliencia es algo que se aprende o el resultado de desarrollar competencias emocionales? Pero también hay personas que desarrollan resiliencia en la misma adversidad, sin haber tenido la oportunidad de desarrollar competencias emocionales. A mí me gusta mucho Aristóteles. Aristóteles decía que las personas tenemos potencia, tenemos cosas dentro de la semilla, como dice Toro, y lo que tenemos que hacer es desarrollar, actualizar el árbol que puede salir de esa semilla. Todos tenemos la virtud de desarrollar esa resiliencia. La cuestión está cómo esto se puede hacer. La resiliencia es la resiliencia de la vida cotidiana. Todo el mundo puede desarrollar y todo el mundo la desarrolla. La cuestión es estudiar y saber entresacar cuáles son esos factores que permiten desarrollarlo en la vida cotidiana para poderlo vía educación, darlo, enseñarlo a las personas, para que cualquier persona pueda desarrollar ese arte. Eso es lo que aprendemos cuando analizamos a las personas. Muchas veces nos critican de decir, explicáis vidas que son alucinantes. Dices, perdona, la resiliencia es de la vida cotidiana. Y tú te puedes identificar como esa persona que desarrolla esa magia. Y un padre y una madre que te escucha y que dice, yo quiero que mi hijo sea resiliente, ¿por dónde tiene que empezar? Es un proceso, es un proceso y la cuestión es cómo se desencadena, lógicamente, esos procesos. Esos procesos se generan básicamente por tres palabras que el padre, el poeta de la resiliencia que nosotros le llamamos Boricino Unic, dice, y a mí me gusta siempre recordar, amor, compartir y cooperar. Es muy sencillo, es muy sencillo. Si nuestras escuelas, si en la vida cotidiana desarrollásemos amor, compartir o cooperar, tendríamos suficiente para cambiar, para revolucionar el mundo. Nos quedamos con esas tres palabras y son palabras que se trabajan en las escuelas. Quizás no lo suficiente o quizás tenemos que seguir insistiendo. Hay que ser perseverantes y, bueno, quizás la resiliencia es otra sin natura pendiente. Gracias, Jordi. Y esperemos que tu libro nos inspire en este tema tan importante. Gracias. Muchas gracias.